Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Bien hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe Le quería aconsejar a mi hermano que tengas mucho cuidado Laurita está muy linda y hay mucho intruso por ahí ¿Será? ¿Quién es el famoso fantasma? El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado Incluso y estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacarías para reina Sacarías para reina Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tienes derecho a vivir y a volar como un desahogo, te quise preguntar. Dime qué faltó. Dime qué faltó. Que yo no te di que querías tú más de mí. Dime qué faltó. 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 Por ella perdí la calma La paciencia y las razones También perdí el corazón Cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Música 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 Por ella perdí la calma Música 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 Todo el tiempo lo perdí Llorando de tras de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su infierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Chacarillas 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 Ella va a subir Oigo sus pasos Acercarse Veo la puerta abrir Y así vestido color carne Sabanas de azúcar Cortinas de seda Su cuerpo Su cuerpo allí Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Yeah, 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 yeah Amiga veneno 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 Es medianoche en un cuarto y con ella va a sufrir Oigo sus pasos y me llaman, veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde, tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre, más no me importa ya Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno 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 Sacarías Ferreira Para ti Hoy yo recuerdo tu amor como algo que fue muy grande Me diste todo de ti, sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida la felicidad cuando te besé por primera vez Y la gente lo habló con todas sus mentiras Separarte de mí, destrozando mi vida, hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar porque nos merecemos otra oportunidad Para irnos bien lejos y podernos amar Donde la gente mala no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin y ya nunca podrás separarte de mí Y amarte, amarte sin fin y ya nunca podrás separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Sacarías Ferreira Con cariño para ti Siento que te quiero aunque no se puede ver Que bello fue amarnos Aunque el destino nos separó Hoy vivo triste sin ti amor Recordando tu calor Pero si Dios lo quiere así Que ya jamás yo te vuelva a ver Te deseo con mucho amor Que seas feliz, muy feliz mujer Porque diste a mi vida La felicidad La felicidad Cuando te besé Y ya nunca podrás separarte de mí Y amarte, amarte sin fin y ya nunca podrás separarte de mí Amor 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 Amor, amor, amor Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Siento que te quiero aunque no se puede ver Siento que te quiero TODD Siento que te quiero aunque no se puede ver Siento que te quiero aunque no se puede ver Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! Siento que te amo más, que hoy me gustas más Amor del alma Puedo tocar el cielo con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Si quieres ver que no me quieres ya Déjame rogar por ti aunque sea la última vez Déjame siquiera un beso y guardaremos las distancias Aunque muera en la ilusión de un rosa y de tu piel Si ya acabo la magia entre los dos Debo aclarar que eso no ha sido en ti En mi nada es más fuerte que este amor Que es mi fe y mi razón para vivir Te vas llevándote mi voluntad Arrancando la fe de mi oración Y dejas nuestra historia sin final Sin nada que contarle al corazón Cuanto me duele escuchar que no hay nada que decir Que ya se ha acabado el tiempo de este amor Que la flor se marchitó y que el fruto no nació Van habiendo tanta vida por vivir Cuanto duele que te vas Cuando en mi creció el amor Tan inmenso como el verde azul del mar Cuando la mañana está a punto de germinar Tú me dejas el amanecer sin ti Sacarías Ferreira Para ti Sé que mis sueños se irán corriendo tras tu piel Te voy a pensar a diario Como hablar con Dios Y tendré cada recuerdo De tu cuerpo y tus caricias Y conservaré tu imagen como tu canción Cuanto me duele escuchar Que no hay nada que decir Que ya se ha acabado el tiempo de este amor Que la flor se marchitó Y que el fruto no nació Van habiendo tanta vida por vivir Cuanto duele que te vas Cuando en mi creció el amor Tan inmenso como el verde azul del mar Cuando la mañana está a punto de germinar Tú me dejas el amanecer sin ti Cuanto me duele escuchar Que no hay nada que decir Que ya se ha acabado el tiempo de este amor Que la flor se marchitó Que ya el fruto no nació Van habiendo tanta vida por vivir Cuanto duele que te vas Cuando en mi creció el amor Tan inmenso como el verde azul del mar Cuando la mañana está a punto de germinar Tú me dejas el amanecer sin ti Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Que lindos ojos Que lindos Que lindos ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me hagas sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Sacarías Ferreira Para ti Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Me diste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar o no Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir Nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida La felicidad La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente logró Con todas sus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Amor Sacarías Ferreira Con cariño para ti Que bello fue amar Aunque el destino Nos separó Hoy vivo triste Sin ti, amor Recordando tu calor Pero si Dios Lo quiere así Que ya jamás Yo te vuelva a ver Te deseo Con mucho amor Que seas feliz Muy feliz, mujer Porque diste a mi vida La felicidad La felicidad Cuando te besé Sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Amor Amor, amor, amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas Un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas El placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender No te hice entender Que si me equivoqué Es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Y en mí buscabas tu hija Ay... Ay... Way... Ay... Das Boot Sacarías Ferreira A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Que hoy me gustas más Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Bien hermanito, trabajando duro Para poder gastarle a Laurita, usted sabe Le quería aconsejar a mi hermano Que tengas mucho cuidado Laurita está muy linda Y hay mucho intruso por ahí ¿Será? Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado Ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado Haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón En un segundo Él es culpable de que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro En un segundo No muy tarde tendrá su castigo Por intruso Por intruso Sacarías perreña Ha Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios Y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore No vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón En un segundo Él es culpable de que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro En un segundo O muy tarde tendrá su castigo Por intruso ¡Suscríbete! Por ella perdí la calma, la paciencia y las razones También perdí el corazón cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba quererme sin condición Pero su ardiente pasión a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer Llorando por su querer Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba Ella siempre me juraba quererme sin condición Pero su ardiente pasión a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando por su querer Llorando de teras de ella Llorando por su querer Llorando por su querer Llorando por su querer Convertir su invierno en la primavera Soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón no pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Tienes ríos Más de mí Más de mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras como un último adiós Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Que hoy me gustas más ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convierte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Gracias.